Desde el campus de la Universidad de Montemorelos les saludo en el estudio de las Sagradas Escrituras. Seguimos ahora con la segunda parte del libro de Daniel, la parte profética. Y vamos a empezar con el capítulo 7. Podríamos decir, y ustedes lo van a corroborar cuando estén leyendo, que se trata de una actualización de la visión del capítulo 2. Y vean por favor allí en el versículo 17 de este capítulo 7. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Eso les da la idea de la continuación de la presentación de Daniel capítulo 2. Aquí hay más detalles. Se agregan detalles a lo que se dijo en el capítulo 2. Pero hay un elemento nuevo que es muy interesante, que va a seguir por varios capítulos. Y es el elemento que conocemos como el cuerno pequeño. Y ustedes lo van a ver en el versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. En este capítulo también se van a encontrar con una escena de juicio. En los versículos 9 y 10. El juez se sentó y los libros se abrieron. Van a ver también la venida del Hijo del Hombre en el versículo 13, que se le dio todo poder. Y entonces van a encontrar que hay al final una guerra contra los santos de parte de este cuerno pequeño. Pero Dios finalmente libra a sus hijos. Si los libró en la historia de Daniel, también en la profecía.